Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pizzi. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 3 al 9 de abril. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Pizzi. Y si eres la persona especial de Pizzi y estás acá queriendo saber de Pizzi, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga en esta lectura fue Pizzi que te lo hizo a ti, por favor, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que está preguntando por Pizzi y no lo vayas a tomar personalizado. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video Pizzi te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. También si deseas una lectura urgente conmigo, pues debajo del video estarán los números de mi gabinete personal. Puedes llamar, no importa, Pizzi, la hora que sea, el día que sea. Ellos trabajan 24-7. Habrá un tarotista ahí esperándote muy profesional. De una manera muy profesional serás asistido por un tarotista sin importar la hora y el día. Porque ellos trabajarán para ti 24-7 para tu lectura emergencia, Pizzi. Vámonos contigo, cielo. Vamos a ver el mensaje que te quieran dar los guías a través de un número. Puede ser, mi vida, una inicial o un signo del Zodíaco, Pizzi. El signo del Leo, la inicial F, Scorpio, 11, Géminis. La inicial J, 55, Tauro, Virgo, 55, 55, 55, 22, J otra vez. No sé si dije Virgo. El número 1 y el número 22. ¡Guau, guau, guau, guau! Unión, nuevo inicio. ¡Oh, my God! Y confirmación. Te di eso en el minuto 2. Cogí ahí, Pizzi. ¿Ves? Dos, 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 dos. ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! Vamos a ver, Pizzi, el arcángel que te acompañará en esta semana. ¿Qué mensaje querrá entregarte, Pizzi? Los amantes. Y el 5 de basto. Uy, 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 uy. Ay, cariño. El 5 de basto es una carta de bloqueo. Los amantes es el amor. Muchos obstáculos, bloqueo entre tú y una persona que se aman. No sé si esta persona es Géminis porque los amantes representan a Géminis y creo que te mencioné a Géminis ahí. Es como que lo de ustedes dos ha sido una relación donde lo que han recibido es migajas. Es como que simplemente momentitos. Yo no sé si tú estás lidiando con un Aries o es que esta persona está casada, decidió casarse o ya estaba casado con alguien más. Y ese es el gran bloqueo que hay entre ustedes dos. Pero yo te voy a decir algo, Pizzi. Aunque esta persona está casada, se siente muy sola. No sé si es Virgo. Signo fuerte que yo tengo aquí para ti, Pizzi. Aquí ha habido una espera muy grande, muy larga y es de esta persona a ti. Es como que te ha hecho esperar la meca y la queca, como decimos aquí. Se ha tardado demasiado esta persona en tomar una decisión. Se ha tardado mucho en tomar una decisión. Esta carta cayó, tengo que dejarla ahí. Vamos a ver cuál fue el comportamiento de esta persona en un pasado hacia ti. Implícame esto. Espérate, Pizzi, que junté estas cartas. Uy, 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 uy. Aquí hay un triángulo amoroso. Tu persona especial, te lo dije, tiene pareja. Pizzi, tiene pareja, pero no ama a tu pareja, no ama a la pareja que tiene. Esa copa es tuya, cariño. Por esta persona tiene que divorciarse. Tiene una estabilidad fuerte con alguien ahí, pero se siente más solo, coño, que un perro. Vamos ahora a ver cuál fue el comportamiento de esta persona en un pasado. O se fue por una estabilidad económica o tenía una estabilidad ya con alguien ahí muy fuerte. ¿Te acuerdas el laste oro? Si esta persona estaba contigo y no tenía a alguien, se fue, mi amor, por una estabilidad económica que iba a tener con otra persona que contigo no la iba a tener, que tú no se la iba a dar. Al menos eso pensaba esa persona, sí, mi amor. Quien te dejó, te dejó por economía. Quien te dejó, mi amor, quien no se quedó contigo, lo hizo, fue por economía. Si ya tenía pareja, es que con Pizzi yo no voy a tener la vida que tengo aquí. Es que con Pizzi yo no voy a lograr lo que yo he logrado aquí o lo que puedo lograr aquí. Para los Pizzianos, que esta persona te dejó por alguien. Es que con Pizzi yo no voy a lograr lo que voy a lograr con este hombre, con esta mujer. O sea, esta persona te amaba, pero bloqueó ese amor porque le importaba más su economía. Vamos a ver cómo está él, cómo está ella en este momento hacia ti. Uy, sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha logrado amar a la persona con la que está. Tal vez esta persona te dejó a ti por alguien más, por economía y con la esperanza de enamorarse de esa persona, de llegar a querer a esa persona, pues se le fue el tiro por la culata porque no le ha podido, ella no le ha podido entregar su corazón a la persona con la que está. Esta persona, aunque esté viviendo con una vida como un rey, de esos reyes de para allá, de Arabia, que tú lo ves que pisan hasta en tapete con hilos en oro, aunque esta persona esté así, se siente como un perro. Te lo dije ahorita. Tal vez es lo que esta persona tenía que aprender, que no importa todo lo que yo tenga a nivel económico, si emocionalmente no tengo nada, si viva como un rey, como una reina, si emocionalmente no tengo nada, no, 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 si no tengo una persona que amo, pues no tengo nada, no tengo nada. Y ahora quiere tomar una decisión entre tú y esa persona porque no es feliz ahí donde está, porque era contigo con quien esta persona se sentía feliz, porque ahí donde está se siente solo, a pesar de que está muy bien, porque me sale como una energía de reina de oro, no importa si es hombre, vamos a ver cuál es el impedimento entre ustedes dos. Me dijeron la ambición, o sea, la ambición de esta persona fue lo que echó todo a perder entre ustedes dos. Wow. El jean. Esta persona sabe, esta persona era feliz. No importa, Pichis, si lo de ustedes dos fue largo, si fue corto, si fue una relación de años, de meses, de semana. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Con razón se siente ahí como un perrito abandonado, abandonada. Y es otro dos, Pichis. Sí, es como que llegó la hora de la unión entre ustedes dos. Viene comunicación. Tú no te preocupes, Pichis. Tú tranquilo. Y el universo nervioso. Vamos a ver qué hará esta persona. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Barrer. ¿Qué es barrer? Hacer espacio. 9-11. Hacer espacio para estar contigo. Barrer. Barrer lo que le... Quitar del medio lo que le está impidiendo ser feliz contigo, Pichis. Ahí lo está. Pensando, meditando. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. No, que entra a la persona especial de Pichis, lo quiera él o ella o no. Que entra. Que entra. ¡Wow! Compartimiento de regalo. Una reconciliación. Esta persona viene a reconciliarse contigo. Es el dos de copa. Es otro dos. Aunque esta carta es la número 27, pero es el dos de copa. Solo que esto es un oráculo. Aquí en el tarot es el dos de copa. Es el dos de copa. Y son dos cartas que me hablan de reconciliación. Prepárate, Pichis, porque este hombre o esta mujer viene a quererse reconciliar contigo. Viene, mira, co-crear. Esa vida que él o ella se fue con la otra persona. Haya sido que ya tuviera con ese alguien o te dejara. Yo siento mucho que esta persona te dejó por alguien más, Pichis. Es como darse cuenta que la vida que él o ella creyó que iba a tener a donde se fue, podía haberla tenido contigo. Es como que esta persona le ha caído el 20, se ha dado cuenta que dejó atrás a la persona con la que en verdad él o ella iba a tener esto. Mira, Pichis, tu persona especial de verdad pensó que iba a ser muy feliz a donde se fue, que iba a tenerlo todo, dinero y también amor. Es como que esta persona creyó que podía enamorarse de la persona con la que estaba. Tal vez la persona con la que estaba, con la que te dejó, era una persona, un hombre o una mujer muy buen mozo, llamativo. Quizás le trataba bien o lo trata bien. Y él o ella por todas esas cosas pensó, me va a ser fácil enamorarme de este hombre, de esta mujer. Es bonita, es bonito y es muy complaciente conmigo. Me trata muy bien. Me voy a enamorar de esta persona, lo voy a tener todo. Pues no pudo. No pudo dejar de amarte a ti y querer a la persona por la que se fue. Le hubiera gustado a él, a ella, amar a la persona por la que te dejó, pero no pudo. Se le hizo complicado y lo único que ha logrado ahí donde está, a pesar que económicamente está muy bien, es estancarse, se siente estancado. Sabe que lo correcto es estar contigo porque contigo fue donde se sintió en casa, contigo fue donde conoció, reconoció que era feliz. Y es como que, claro que pude haberlo tenido todo con Pitsi. Es como que esta persona está viendo la realidad de él, de ella, ahora donde está. Es como que está viendo su realidad. Está viendo su realidad. Lo tengo todo, sí, es verdad, lo tengo todo aquí. Pero me siento como un perro abandonado. Me siento como un perro abandonada. Vamos a ver si tendrá las agallas de comunicarse contigo en esta semana. La personita especial de Pitsi, habrá comunicación entre la personita especial de Pitsi y Pitsi. Habrá comunicación entre ellos dos. Habrá comunicación entre la personita especial de Pitsi y Pitsi en esta semana del 3 al 9. Sí, mi amor, viene comunicación entre ustedes dos. Esta persona te va a reconocer algo que tiene que ver con este 9 de oro. Es como que esta persona te va a confesar, wow, despertar. Te va a confesar que te dejó, mi amor, por la otra persona. Te dejó, no porque no te amara, sino por lo económico que iba a tener ahí. El despertar, te lo dije, como que este hombre, esta mujer, le ha caído el 20. Lo va a reconocer, te lo va a decir. Esta persona te va a confesar en su comunicación que no se casó por amor. Que no se casó por amor. Esta persona te va a llamar, Pitsi. Y te va a confesar que no me casé por amor. Me casé por una estabilidad económica. Me casé por estar bien económicamente. No porque amo a la persona. Y sí, sí, tu persona intentó amar a esa reina de oro. Quiso. Porque como que esta reina de oro se portó, se porta bien o se portó bien. Aparte de ser una mujer, un hombre muy elegante, muy hermosa. Pues parece que lo trataba muy bien a ellos. Es rey, reina de oro. Pero él o ella no logró dejarte atrás. No lo logró. No logró dejarte atrás. No logró darle esa copa a esa reina de oro. No pudo, por más intento que hizo, no lo pudo hacer. Y te lo va a decir. Aquí viene una comunicación entre ustedes dos donde él o ella te va a confesar eso. Vamos a ver cómo se va a sentir, Pitsi, después de esta confesión de esta persona. ¿Cómo te vas a sentir, Pitsi? No sé por qué me están diciendo, Pitsi, lo más que va a decir, yo lo sabía. Te vas a enojar. Te va a dar rabia con esta persona. Te va a dar rabia con esta persona porque esta persona no se quiso arriesgar contigo, sobre todo para lo Pitsi, que tú, mi amor, eres una persona humilde, que cuando estuviste con esa persona quizás tenías o tienes un trabajo donde sencillamente para vivir de una manera estable, pobre. Y te va a dar rabia que él o ella sacrificara, sacrificara el amor de ustedes dos por irse con alguien simplemente para estar bien económicamente. Te va a dar rabia, Pitsi. La confesión de esta persona te va a enojar. Te va a enojar. Vamos a ver qué vas a hacer tú hacia esta persona. ¿Qué va a hacer Pitsi hacia su persona especial? ¿Le vas a rechazar? Tú ya has avanzado bastante. Tú ya estás muy equilibrada en tu vida. Tú ya como has sanado de todo esto. Y vas a rechazar a esta persona. Te dije que, es que mira, esta carta de inocencia, es que tú amaste a esta persona. Y yo sentí esta carta, yo te lo dije, que sacrificar el amor de ustedes dos simplemente para estar bien económicamente, sacrificó el amor de ustedes dos. Te dejó ahí porque iba a estar bien, porque contigo lo más que podía tener era una vida estable, porque el seis de oro es alguien que ra con ra, no hay riqueza, y sacrificó el amor de ustedes dos. Y de verdad, él lo va a reconocer, ella lo va a reconocer. Esa pared que tú le vas a poner a usted de dos, porque tú no vas a dejar entrar tan fácilmente a esta persona tu vida. Eso le va a causionar a él, a ella, mucho estrés. Es verte cerrada a él, es verte cerrado a él. Y Pitsi, es como que ahora eres tú que vas a estar ocupado. No tengo tiempo para ti. Estoy muy ocupado trabajando. Y sabes qué, yo no te veo a ti como un hombre, una mujer millonaria, pero sí te veo con un trabajo que te está dejando muy buen dinero. O sea, yo te veo bien económicamente. Cuando esta persona te dejó, tú estabas en un seis de oro. Yo ahora te veo en un ocho de oro. Te gusta tu trabajo y te veo muy bien. Muy bien. Es como que tú sabes que tú y esta persona pudieron haber estado bien, pero él no confió. Es como que él no confió en ti, ella no confió en ti. Él no confió en que ustedes dos podían tenerlo todo. Ella no confió en que ustedes dos podían tenerlo todo. Por más que busco viendo a ver si tú te vas a poner feliz con la llegada de este hombre, de esta mujer, lo único que yo veo acá es que te vas a enojar, te vas a enojar y te va a dar mucha rabia ver que él sacrificó algo tan bonito que había entre ustedes dos simplemente por dinero. Simplemente por dinero. Vamos a ver los consejos que te den, ¿sí? Tú amas a esta persona todavía, pero te va a llenar de rabia. Unión sagrada, luna de miel, unión destinada, matrimonio, aunque no sea ahora porque tú se la vas a poner en China a esta persona, pero tú recuerdas mucho esa primera cita entre ustedes dos. No sé por qué me dijeron esta carta de primer beso, esa primera cita entre ustedes dos. Vas a saber de esta persona, el saber de esta persona está más cerca de lo que tú te imaginas. Te dicen que abra tu corazón. Pizzi, abre tu corazón para que no somos nadie para juzgar a las personas. Esto te va a indignar, pero abre tu corazón. Expresa abiertamente sus sentimientos más íntimos para fortalecer la relación. No le oculte a esta persona que la ama, que lo ama, porque tú todavía quieres a esta persona. Es que te va a dar tanta rabia, te va a dar tanta rabia que simplemente por dinero te va a indignar. Que simplemente por dinero esta persona haya mandado a la mierda lo de ustedes dos. Pero te dicen, Pizzi, que abra tu corazón. Abra tu corazón. Tu enojo, lo único que va a hacer Pizzi es atrasar lo que para ustedes dos ya está listo, que es la unión. Te lo dije a principio de la lectura. La unión tuya con esta persona ya está lista. Unión. Vidas pasadas. Perdón, unión destinada a matrimonio, unión sagrada, luna de miel. Con tu enojo, lo único que vas a hacer es atrasar lo que ya está listo para ustedes dos, que es esta unión. Vamos a ver económicamente que te veo muy bien. Yo te veo a ti bastante fajado trabajando. Trabajas en algo que te gusta y te va muy bien. Sí, vas a rechazar a esta persona. No, mira, vas a rechazar a esta persona porque fue que él o ella te cambió por dinero. te dejó por dinero. Se fue con alguien más por dinero. Mis ángeles, arcángeles, hábleme de la economía de Pizzi en esta semana del 3 al 9. Te veo con el toro agarrado por los cuernos. Son demasiado. Yo te voy a enseñar alguna. Mira, yo te dije a ti, yo te veo trabajando bastante. Te está yendo muy bien. Has alcanzado esa estabilidad. Algunos Pizzi serán dueños de su propio negocio. Otros serán jefe. Recibiendo buenas noticias sobre esto. No sé por qué me hablaron reunión para aumento reunión para aumentarte el sueldo para cambiarte de puesto Pizzi o si trabajas en una empresa que tiene otras extensiones es como mandarte para otra ciudad o otro país, pero de esa misma empresa a trabajar con ellos, ocupando un cargo mayor que donde tú ya estás. Te veo, mi amor, muy bien, aunque emocionalmente te veo de la patada, no queriéndole dar una oportunidad a esa persona porque me dejaste cuando yo más te necesitaba. No quiero verte, no quiero hablarte, no quieres hablarle a este emperador porque te engañó, se casó con alguien más y no contigo y te veo muy enojada. Nada, con esta persona, la confesión de esta persona, más que alegrarte, te va a enojar, Pizzi, te va a enojar que te dejara por dinero amándote a ti. Nada, mi amor, hay el cristal. Vamos a ver el cristal que te van a dar para esta semana. Veo un Pizzi muy enojado aquí. Una quita. Oración que encuentran respuesta, Pizzi. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino. Pídele a Dios, pídele a tus guías, pídele a tus ángeles que te guíen, Pizzi. Es el verde, es sanador, el arcángel Rafael te va a ayudar, te va a ayudar a aliviar ese enojo con tu persona especial. Lo ama, la ama todavía, solo que te va a enojar mucho su proceder. Quizás esta persona te hizo creer que se había enamorado de la persona por la que se fue haciéndote creer que por ti no sentía nada. Y el tú saber las verdaderas razones de él o ella dejarte, te va a causar mucho, mucho enojo. Pizzi, hasta aquí te lo dejo, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otro que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, una Débora uno. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. También te invito, mi amor, por mi canal Luna Débora Oficial. El link estará debajo del video también. Pícale al link que te va a llevar directo a él. Suscríbete. Pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba dinero al canal. Perdón, cuando yo suba video al canal. Pizzi, si ya estás allá, muchas gracias, mi amor, por tu apoyo. Te quiero un chorro, Pizzi. Bye.